Hola, soy el pastor Emilio Agüero Sgay. Vamos a mirar en este tiempo que estamos viviendo el lado bueno de las cosas. Los creyentes creemos que Dios tiene el control y descansamos en ello. Vemos qué de bueno podemos quitar de todo esto. La Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y a los que estamos viviendo esto, por grave que parezca y aunque no lo entendamos, de alguna manera se tornará a nuestro favor. Podemos ver que estas medidas están haciendo que los valores que realmente valen la pena en la vida y lo habíamos olvidado, vuelvan a practicarse. Como por ejemplo, estar en familia, descansar más, tener la oportunidad de valorar más la salud y la vida y la estabilidad. Muchas familias dicen que cuando termine todo esto, harán lo que siempre quisieron hacer, pero lo estaban postergando, ya que ahora se dan cuenta que la vida es incierta y no sabemos lo que nos depara el futuro. También hay menos contaminación, hay menos polución. La naturaleza se está recuperando en cierta medida y eso hace bien a la casa de todos que es el planeta Tierra. Pero lo más importante es que estamos pensando en Dios. Nos estamos volviendo a Él. Estamos volviendo a la fuente de nuestras bendiciones. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Cristo es nuestra salvación y arrepentidos tenemos que acercarnos a Él en oración para que Él nos salve y nos ame. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video